Muy buena y muy buen rollo y vamos a dar una vueltecita por aquí, por este campito... ...que la verdad es que merece la pena, porque aquí se encuentran muchísimas... ...orquídeas silvestres, bueno muchísimas, digamos que hay bastantes de unos tipos... ...pero bueno, la verdad es que es un lugar bastante bonito para pasear... ...y bueno, fijarse en esos detalles tan bonitos de la naturaleza, la verdad, como siempre digo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, también veremos otro tipo de plantas silvestres... ...bueno, aquí nos hemos encontrado un gongo, una seta... ...aquí nos hemos encontrado ya con una especie de orquídea, pero todavía no tiene las flores abiertas... ...y fijaos el aspecto que tiene. Bueno, me acaba de decir el compañero que ha visto un gupino, no sé exactamente si lo estoy diciendo bien... ...y vamos a ver su flor, esto no son orquídeas, pero la verdad que es una planta silvestre... ...le dicen altamuz silvestre. Estas de aquí son sus semillas. Que esto es una pasada, la verdad, te pones a buscar, te viene a buscar en concreto orquídeas... ...tipos de orquídeas, pero sinceramente no vienes solamente a buscar algunos tipos de orquídeas... ...porque te vas encontrando cosas preciosas, flores de la naturaleza... ...como ya he dicho antes, plantas y cosas súper bonitas... ...pero eso sí, hay que ir fijándose un poquito... ...porque si no lo veremos todo verde, veremos todos arbustos... ...pero si nos fijamos con un poquito de detalle veremos los resaltos... ...digamos los detalles que tienen cada planta. Una cosa muy importante que sí me gusta remarcar bastante... ...es que si hacemos este tipo de cosas, que es lo más normal y lo más natural... ...da vueltas en el campo, la verdad es que es bastante bonito y entretenido... ...pero debemos hacerlo siempre sin dañar la vegetación, etcétera, etcétera, la naturaleza... ...eso hay que respetarlo siempre, siempre, siempre... ...si no lo respetamos nosotros, quién lo va a respetar... ...así que bueno, vamos a seguir buscando las orquídeas... ...que la verdad que estoy muy contento, estoy aquí con un compañero que... ...ya digo, si no es por él, yo no tengo tanto ojo para encontrarla porque... ...es difícil, hay mucha, mucha vegetación. Fijaos a lo que me refiero, aquí que veis, nada verdad, yo tampoco veía nada... ...y sin embargo, me lo acaba de decir el compañero, fijaos donde tenemos una... ...que aún todavía no ha abierto su flor... ...aquí hemos encontrado una que tiene un poquito abierta la flor... ...fijaos la flor de la jara, cómo empieza a vestir la primavera... ...precioso. Bueno, fijaos cómo viste también las mimosas, la verdad es que es increíble, fijaos. Un diente de león, jeje, también empiezan a salir ya los hopos. Sinceramente, la verdad es que me encanta andar por el campo... ...fijarme en estos detalles, como ya digo, los colores de las flores... ...las plantas en sí, desde la más grande hasta la más chiquitita... ...porque es que luego hay unas plantas muy chiquititas... ...que tienen una flor muy chiquitita, pero si las observamos bien... ...son preciosas. Mira, fijaos, un orobanche enano. Bueno, hasta ahora solo hemos visto un tipo de orquídea... ...y bueno, ya habéis visto que tampoco tenía las flores muy abiertas... ...que digamos, más bien parecen espárragos... ...pero bueno, son orquídeas... ...y bueno, estamos viendo muchas clases más de plantas, ¿vale?... ...y bueno, es precioso. Bueno, fijaos a lo que me refiero, con las flores pequeñas preciosas... ...y bueno, aquí tenemos por ejemplo un caso, son pequeñitas... ...pero con unos detalles bastante bonitos. Bueno, recientemente acabamos de ver otra... ...y la verdad es que es súper bonita. Es que cuestan de ver, pero fijaos, están aquí. Fijaos la apariencia que da de insectos... ...de algún tipo de insectos... ...las orquídeas que es increíble, de verdad... ...la naturaleza es única. Bueno, fijaos aquí también... ...la espuma que vemos entremedia de algunas plantas... ...pues bueno, estos son nidos de los insectos. Y seguimos encontrando orquídeas... ...la verdad es que esto es precioso... ...esto es maravilloso, fijaos. Mira, fijaos aquí tenemos un jorobanche blanco... ...y aquí lo tenemos de este color. Bueno, espero que os esté gustando este paseo aquí... ...en la naturaleza, igual que a mí... ...a mí me está encantando... ...mil gracias Paquillo, por traerme... ...y ahora pues bueno, nos dirigimos... ...hacia el otro lateral, ¿vale?... ...de este tramo, de terreno... ...digamos de este pilar... ...que bueno... ...la otra vez encontramos más... ...de diferentes clases... ...de diferentes flores... ...y bueno, vamos en busca de ellas... ...a ver si la encontramos... ...igual que esta. Mira, fijaos a lo que me refería antes con los espárragos... ...parecen espárragos... ...y sin embargo son... ...orquídeas... ...lo que pasa que todavía aún sin abrir. De estas es que hay un montón por aquí... ...la verdad, por este lateral... ...de estas hay un montón... ...pero claro... ...la hemos pillado que aún... ...no están abiertas del todo... ...y bueno... ...fijaos la flor de... ...este tipo de ajete silvestre... ...ya os digo... ...el silvestrismo es... ...la verdad increíble... ...es súper bonito... ...os invito... ...os aconsejo... ...que... ...deis más paseitos por el campo... ...cuidemos la naturaleza... ...y disfrutemos... ...de lo que estamos disfrutando... ...de sus plantas... ...sus flores... ...su... ...digamos... ...esencia ¿no?... ...de... ...de la naturaleza. Aquí tenemos otra clase... ...de orquídeas... ...silvestres... ...es... ...la misma que os enseñé... ...en el vídeo anterior... ...del año pasado... ...o el otro... ...que son las que tengo yo... ...cerquita de casa... ...fijaos lo bonitas que son... ...estos tipos de orquídeas... ...silvestres... ...si no estás acostumbrado... ...o... ...no sueles venir a buscarla... ...o no sabes exactamente... ...por qué lugares se encuentran... ...pues nos las podemos encontrar... ...perfectamente... ...caminando por el monte... ...por el campo... ...y ni siquiera verla... ...ni siquiera pararnos... ...a fijarnos en sus detalles... ...aquí vemos unas cuantas también... ...y bueno... ...estas todavía no han abierto... ...ninguna de sus flores... ...fijaos cómo tienen las cabezas... ...cargadas... ...esto cuando empiece a abrir... ...tiene que ser precioso... ...bueno... ...fijaos... ...que vemos aquí... ...poca cosa verdad... ...pues la tenemos justo delante... ...esto es que si no te vas fijando bien... ...las pisa y todo... ...bueno estamos llegando aquí... ...a otra zonita... ...que tenemos... ...un par de clases diferentes mezcladas... ...la que acabamos de ver ahora... ...y otra que tiene unas flores... ...bastante más pequeñas... ...vamos a verla... ...fijaos... ...aquí tenemos una... ...otra... ...otra... ...son bastante más pequeñas... ...sus flores... ...mira... ...fijaos... ...esto es a lo que yo me refiero... ...con las flores grandes... ...y las más pequeñitas... ...esta es... ...muy pequeña... ...pero fijaos... ...como viste... ...el suelo... ...como... ...tapiza... ...digamos... ...una superficie... ...da gusto... ...la naturaleza... ...mirad... ...fijaos... ...donde hay otra... ...da gusto... ...la naturaleza... ...fijaos... ...las flores de este tipo de orquídeas... ...lo pequeñitas que son realmente... ...bueno... ...ya estamos viendo... ...los dos o tres tipos de orquídeas... ...que se encuentran... ...digamos... ...en esta zona... ...y... ...bueno... ...vamos a seguir buscando... ...si encontramos alguna más... ...más grande... ...más bonita... ...y todo para disfrutar... ...de este momento... ...os lo aconsejo... ...os lo recomiendo... ...mira... ...fijaos... ...la lantana silvestre... ...digamos... ...criada aquí en el campo... ...esto es una planta... ...que bueno... ...las crían... ...digamos... ...los viveros... ...y las tiendas... ...para que nosotros las pongamos... ...en nuestros jardines... ...súper bonitas... ...vale... ...pero... ...aquí la estamos viendo... ...salvaje... ...fijaos... ...bueno... ...básicamente... ...estamos encontrando... ...en esta zona... ...como casi todos los años... ...pues dos o tres tipos... ...diferentes de orquídeas... ...ya hemos visto... ...unas tienen las flores... ...más grandes... ...otras tienen más... ...pequeñas... ...unas son de unos colores... ...otras son de otros... ...unas parecen más... ...un insecto... ...otras simplemente parecen más... ...una flor en sí... ...pero... ...con la pequeña picardía... ...de las orquídeas... ...de siempre... ...intentar llamar la atención... ...lo máximo posible... ...pues... ...los insectos... ...que realmente son los que les da vida... ...a este tipo de plantas... ...bueno... ...en general a todas... ...porque son los que se encargan de... ...trasladar el polen de una planta a otra... ...para que ellas puedan... ...digamos... ...seguir reproduciéndose... ...y bueno... ...acabamos de encontrar... ...un tipo de jacinto natural... ...silvestre digamos... ...y la verdad es que es precioso... ...vamos a verlo... ...bueno y fijaos... ...el jacinto... ...las flores tan bonitas... ...que tiene... ...fijaos que conjunto de flores... ...más bonitas... ...y lo pequeñitas que son... ...bueno... ...acabamos de encontrar... ...también... ...un poquito... ...un grupo de fresias... ...y bueno... ...también... ...son flores... ...preciosas... ...bueno... ...ya se nos está cayendo... ...un poquillo la tarde... ...se está haciendo ya... ...de noche... ...poquillo a poco... ...así que... ...yo creo que ya... ...está bastante bien... ...por hoy... ...ya hemos visto... ...diferentes plantas... ...no solamente orquídeas... ...pero bueno... ...ya daremos más paseíto... ...y a ver si puede ser... ...que veamos más... ...diferente tipo de orquídeas... ...y bueno... ...también... ...otras plantas naturales... ...que bueno... ...digamos... ...que son... ...la armonía... ...digamos... ...lo que le da vida... ...lo que le da color... ...digamos... ...a esta tierra, ¿vale? Y bueno... ...como estamos cerquita de la playa... ...os voy a mostrar un poquito... ...digamos... ...lo que es la Costa del Sol... ...y la tarde... ...que está cayendo... ...y es precioso... ...la imagen... ...que se vive... ...en este momento... Bueno amigos... ...espero que hayáis disfrutado... ...tanto como yo... ...la verdad es que ha sido... ...un muy buena tarde... ...y bueno... ...como siempre digo... ...si queréis suscribiros... ...bienvenidos... ...por mi parte... ...encantado... ...un gran saludo... ...muchísima paz... ...muy buen rollo... ...y hasta la próxima... ...y hasta la próxima... ...y hasta la próxima... ...y hasta la próxima...